Bueno, y ya estamos aquí en el camerino del mismísimo, el máster, el único, el inigualable, nuestro residente Oscar Velázquez. ¿Cómo estás, amigo? Ay, así, así. Ah, no, la drenada. Bueno, te acabas de bajar también del escenario y guau, qué vibra con estos chicos. Es una vibra de 15 años, ¿eh? Sí, la verdad es que está buena la fiesta, está bien buena. Digo, yo no tenía duda, tenía duda porque, ya sabes, llovió. Dije, igual la gente al final dice, no, ya no salgo, pero no, ya se llenó. Sí salieron, no, no, no. Y aparte, ¿sabes qué? Lo que me encantó es lo que estamos platicando ahorita acá, otras bambalinas. La onda musical que hicieron ustedes, lo que sí y yo y lo que están haciendo estos chicos de Toman Collins, Super House, Clubero, Tech House, guau, ¿eh? Sí, o sea, géneros, padres, que no se tocan mucho acá y la gente es súper receptiva. Vientos, chicos, vientos. Sí, la verdad, un aplauso a la banda que está súper, súper receptiva. Pero es que además yo creo que para lugares cerrados es como lo más recomendable, ¿no? Aquí como que el EDM y esas cosas. Bueno, digo, hemos tenido aquí gente que toca EDM y le va también muy bien, pero esta vez como que se tocaba más clubero, sabrosón. Sí, bueno, la verdad es que armaron ustedes, porque pues mi niño, ustedes armaron ahorita un super club aquí, como ya no tenemos en la Ciudad de México, hicieron un super club de 2.000 chicos aquí adentro. Increíble. Sí, sí, sí. Amigo, pues, muchas gracias. No sé qué le quieras decir a la banda, porque además nos lo encontramos el 1 de octubre, andabas con nosotros ahí en el rol y dijiste, pues sí, sí voy, ¿no? Y ahorita ya pasó la fiesta y todo. Hoy, amigo, es que de verdad, mira, son 15 años y parece, pues es que literal parece que se fue ayer. Y a mí me gustó muchísimo porque esa evolución musical, escuchándoles ahora ustedes, lo que toqué yo, sin echar ahí el guayabazo, pero a mí me encantó esa evolución musical que tienen nuestros clubes, los seguidores de nuestro enorme y precioso Beat 100.9, porque guau, o sea, de verdad, guau, felicidades, ¿no? Puedo decir otra cosa. Además, fíjate que ahorita que lo comentabas, me quedé pensando, estos 15 años, la fiesta de 15 años, es como un back to basics, como regresar al principio, ¿no? Y ha estado chido, la verdad. Ah, bueno, aparte, a banda de Back to Basics, sí se aventaron como tres tracks que sí dije, guau, eso yo les sé, yo lo quiero. Es decir, yo lo escuché como por el 83. Sí, ah, claro. Y la banda, guau, ¿eh? Sí, 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 pues ahí, y ahorita, como en la escuela intercambiamos estampitas, amigo. ¿No? Acá. Ah, sí, amigo. No, pues súper chido a la banda. O sea, sí tiene que quedar claro que esto, desde lo que hacen ustedes en el radio, lo que hacemos en Club 10-09, Blanquita, es, pues es por la gente que está allá, está del otro lado de la cámara ahorita, y que está en la pista reventándose y haciendo todo, y es, y es por ellos, estamos tratando de innovar, movernos para un estilo o para otro, tratar de seguir en, en, en lo que está vigente, ¿no? Vigente, trendy, y pues creo que ahí está el resultado. Exactamente. Y bueno, agradecerles como dice Oscar, porque la verdad es que no sé cuántas sean chingo de gente allá afuera. La verdad, no tengo idea, mil, dos mil, tres, no tengo idea, es muchísima gente, pero que, que vinieron con ganas de echar fiesta, receptivos, ¿no? Porque, además, uno puede tocar los tracks más chidos y todo, pero si la banda no trae actitud, no pasa nada. Es que eso es, digo, yo te lo puedo decir con más de veintitantos años de carrera, el, 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 el punto esencial es ustedes, es que si ustedes no se mueven, entonces no hay fiesta. Por mucha música del otro lado del planeta que puedas tener, como lo acabas de decir, si ustedes no se mueven y ustedes no traen esa actitud como la que traen ahorita, pues entonces no funciona la ecuación. Y la verdad, a otra vez, por cuarta vez, felicidades, son unos, y me van a censurar, pero son unos chingones. Ah, de vergüenza, aquí sí se censura. Ah, ya. Oye, amigo, pues ya nomás, después que sigue, digo, platícanos un poco rápido ahorita tus, tus fechas y todo, ¿de qué a dónde vas o qué? Pues vengo llegando de Miami, de Atlanta, de Los Ángeles y me voy ahora a Palm Springs, Dallas, Tailandia, Madrid, Puerto Vallarta y después San Diego y bueno, el tour, así que no para, entonces. Y eso nada más en 2019, o sea, de aquí a diciembre, ¿no? Sí, amigo, digo, hay unas fechitas por ahí aquí en Ciudad de México y Monterrey, Guadalajara, algo también, entonces, mira, es, escucha, amigo. Sí, Leo. Wow, entonces, esa es la paga, esa es la paga y increíble. Yo a seguirle, donde sea que nos podamos ver, chicos, salúdenme y pues a seguirle dando. Exactamente, y de hecho, como dice Óscar, algunas fechas en Ciudad de México, si tienen la oportunidad de verlo, de verdad, vale la pena, no se pierdan a Óscar. No, pues es que ya casi tampoco estás, es que esa es la bronca, entonces, las pocas fechas que tienes, pues que la gente te vaya a ver, la verdad. Gracias, amigo. No, pues sí, ahí chequen el Instagram, el Facebook, ya todo es muy fácil, ya me encuentran y... Sí, ahora, si usted es Fifi y lo puede ir a ver a Miami, pues, que mejor, ¿no? Pero, pero si no, pues aquí, cuando lo ven Ciudad de México, vaya a ver a Óscar. Amigo, muchas gracias. No, a ustedes, a ti, flaquito. Te adoro. Beat 100.9, gracias por estos 15 años maravillosos. Lo mejor de lo mejor y gracias a toda la bandita, 3, 4, 5 generaciones que nos han escuchado. Gracias. Y nos vemos en 15 años. ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Uy!